Buenas a todos chavales, soy Lesión y bienvenidos a un nuevo vídeo. Bienvenidos a CSGO. Esta serie os encanta y me encanta que os encante. Es la serie de Desmascarando a Chetos. Les dais muchísimo apoyo y participáis bastante en los comentarios diciendo vuestra opinión. Si es Cheto, si no es Cheto, si es Smurf, si... o lo que sea. Me encanta hacerla como digo, así que voy a intentar traeros por lo menos uno semanal. A partir de ahora, uno semanal, como siempre, ya sabéis, dos casos enteros. Y pues eso, uno semanal. Voy a intentar traeros siempre. Como digo, hay veces que no podré, pero la mayoría de las veces voy a intentar hacerlo. Vamos a, sin más dilación, ya sabéis, tenemos una demo que vigilar y cazar o no a un sospechoso utilizando hacks. Así que vamos a darle a examinar pruebas ya y a ver qué nos encontramos. Bueno, chavales, el sospechoso. Estamos en miraje. Ronda quinta. Bueno, sexta. Sexta, mejor dicho. Vamos a ver qué hace. Está cegado, ha entrado del tirón a punto de B. Sigue cegado y muere. Bueno, la primera ronda la verdad es que nada, nada raro. Vamos a ver qué hace en esta séptima ronda. Parece que va bastante decidido. Sin tirar ningún humo, ninguna flash. Joder, se mete hasta la cocina. Se encuentra ahí al CT. Me sorprende que se haya metido tan rápido en A. La verdad es que va sin mirar a ningún lado. Se carga al de conector, escaleras. Sus compañeros van al de jungla. Pilla el AWP. Y solo queda el de conector. Y se lo carga. La verdad es que de momento... De momento nada que objetar. No sé qué veréis vosotros, chicos. Ponedme en los comentarios a ver si me ha pasado algo. Pero yo no veo nada. Sus compañeros van a ir a medio y a B. Y él se va a ir aquí a palacio. Ya empieza a sitear. Vale, ese ya lo he oído yo. Lo he oído yo también, las escaleras. Wallhack no creo que lleve porque... Yo he estado oyendo los pasos y él no ha apuntado hasta que ha salido. Hasta que se lo ha visto. De hecho, mira. No creo que lleve Wallhack, la verdad. Porque tiene uno detrás suyo. Y él... No sé qué está haciendo... Bueno, eso sí que ha sido un poco raro, la verdad. Pero no sé qué está haciendo el CT. ¿Qué está haciendo ahí, la verdad? No tengo ni idea. No, no, no. Wallhack no lleva. Definitivamente. No sé qué cojones ha pasado ahí. O sea, realmente no sé qué están haciendo los CT. Lo están haciendo verdaderamente mal. No sé, la verdad que... Vamos a ver que... Cómo va. Va a 7-5. Y los CT tienen un bot, además. Tira un humo a conector. Un humo... Un humo... Un humo... Bastante mal tirado, la verdad. Le han cegado otra vez. Y le matarán. ¡Uf! A 24 de vida. El bot está todo loco. Y... Rusea, di que sí. Hostia. Y el bot no ha muerto, eh. Se acaba la ronda. Yo no estoy viendo nada realmente... La verdad es que no. No estoy viendo nada sospechoso. Va a tirar un humo. Se va a meter a... A medio. Como digo, Warhawk no lleva porque es que... Hubiera visto al bot como estaba ruseando. Vamos a ver. Mira conector. No, decidí tendría que no llevar a Warhawk. O sea, pondría la mano en el fuego en que no lleva a Warhawk este tío. Y si lo lleva está disimulando muy bien, ¿no? También que incluso se ha dejado casi matar por el de... El de Certe antes, en la ronda que hemos visto antes. Tiene uno ahora mismo en ventana. Que está yéndose para... Cocina. Está revisando todos los sitios. Ahora se para... Se ha parado... No sé si a... A escribir en el chat o algo. No sé la verdad. Supongo. ¡Oh! ¡Activarse el chat ahora! A partir de ahora... Imagínate todo mochas y todo... ¿Eh? No se sabe, no se sabe. Vamos a ver... Van para A. Le da la bomba a su compañero y dice... Yo me voy a palacio. Es que no estoy viendo nada extraño que esté haciendo, tío. Tiene uno en oscuro, justo debajo de... De palacio. Y otro en ninja. Vale, le matan al de oscuro. Tiene uno en ventana. Sí, tiene uno en ventana ahora mismo. Apunta a los sitios típicos. El de ninja deja pasar a de la bomba. Muy bien hecho, la verdad. Yo creo que son un poco malos los CTs. Bastante malos, la verdad. Bastante malos. Un tiro normal. Le queda otro en Conector. Pero como digo, no tiene guaja porque no... Se ha dejado de apuntar a Conector, ¿vale? Se ha dejado de apuntar a Conector. Uf, ese flic ha sido... No sé si es por la demo. A veces la demo se come FPS, se come... Frames del vídeo. Y parece que hay muertes falsas cuando realmente, pues... No sé. Ese flic ha sido un poco... Uf. Esa mocha también ha sido... Uuuh. Pero... Ves, ahí está fallando flics, ahí. Pero como digo... No creo que lleve ni ayuda de tiro ni wallhack. Yo creo que los... Más bien que los CTs son bastante, bastante malos. Mira, ahí está... Es que está fallando tiro, es que... Que no se puede fallar realmente, ¿vale? Va al de CT. Te lo mete. Uf. Es que... No lleva nada, tío. Realmente no lleva nada. Uf. Qué buena granada, chaval. Un poco más y te quitas daño a ti mismo. No sé qué... Qué veréis vosotros, chavales. Pero yo definitivamente... Apostaría a que no lleva absolutamente nada. Absolutamente nada, tío. No sé por qué la han podido reportar. Cuando es que realmente los CTs son bastante malos. Están bastante... Estoy viendo la demo y me está... Dejando mucho que desear, la verdad. En la forma de defender, la forma... Aún no he visto a los CTs tirar un humo para defender, por ejemplo, A. No he visto tirar ningún humo a palacio, ningún humo a rampa. Absolutamente nada. Un quick bastante... Ahí yo he escuchado los pasos que venía ahí como un caballo trotando. Tiene uno en cocina. Es que no lleva a Wallhack. Si llevara a Wallhack, estaría apuntando directamente a cocina. Y es que, ¿ves? No se da cuenta de que hay alguien. Hasta que realmente le ve, claro. Ahí, si llevara a Wallhack, hubiera muerto perfectamente. Le han cegado, de hecho, ya tres veces o cuatro. O sea, no sé por qué... Han podido reportar a este tío. No sé por qué, chavales. Yo, para mí, pruebas insuficientes en todos los casos. Ahora vendrá alguno que me diga en comentarios. Pero tío, si lleva un Wallhack clarísimo, un aimbot... Chavales, para mí, absolutamente nada. Limpio totalmente. Bueno, chavales, estamos en el segundo Overwatch. Das 2 de Shoespet. Ronda 3. 3-1. Bueno, no está mal. Vamos a ver qué hacemos. Vamos a poner los rayos X. Van todos a... Veo un poco lagueada la demo. Esto va a ser un poco complicadete, en el sentido de... Vale, han perdido la bomba en medio. Lo cual no es nada bueno. Está haciendo un poco el tonto con el cuchillo y con... Con el arma. Bueno, pues ya ha dado... De 4 tiros que ha hecho, ya ha dado 2. ¡Uf! Bueno, yo creo que Wallhack no hubiera llevado porque le hubiera hecho pre-fire, ¿no? Antes de... De dispararle. Veo un poco lagueada la demo. Bastante, creo, ¿eh? Y no va a ser... Eso va a ser una mierda, en realidad. Mira, mira, mira. ¡Uf! Qué bala que ha dado. Se ha cargado otro. Y... ¡Lol! Y se carga el otro. De momento no veo nada raro. Espero que se... La demo se... Se estabilice. Porque, joder, me he mierda, tío. Es como si estuviera... A menos FPS, ¿verdad? Como si estuviera grabada, o yo que sé, a 20 FPS o así. Otra vez... Es raro porque otra vez se queda FK. Es que mira cómo se mueven los muñecos, tío. Mira cómo se mueven, ¿eh? Vale, él va... Le han dicho ya que hay un on-pit. ¡Uf! Los tiros que mete son un poco extraños, ¿eh? Vamos a... A ponerle cámara lenta cuando dispare a alguien. Vale, ahí él tiene que disparar uno sí o sí. Joder, ¿qué está haciendo el muñeco, tú? ¡Uf! ¡Uf! ¿Es posible que lleve algún tiro... Algún poco de tiro de ayuda de tiro? ¡Uf! Vamos a ver si pica... Vamos a ver si pica otra vez. Sí, efectivamente, se va a ir a ver. También se me ha bogeado la vida. Vamos a darle un poco con la rápida, ¿eh? Aquí. Aquí ya lo he ido ya, el de corta, ¿eh? Atención. Es un poco extraño porque no apunta a la cabeza, pero le dan a la cabeza. Es un poco extraño, ¿eh? A ver. Vale, ahí sí que le apunta a la cabeza, ¿vale? Ahí sí que le apunta. Pero hay otras que no le dan bien a la cabeza y, aún así, va. Es raro porque todas las rondas, si os he fijado, todas las rondas se para. Hacer algo. No sé el qué, pero hacer algo. A ver. Vamos a ver qué ocurre aquí. ¡Míralo! ¿Lo habéis visto, no? Eso sí que lo habéis visto, ¿verdad? O sea, ha sido brutal. Ha sido brutal. Ha sido brutal. A ver ahora, ¿eh? Fijaros muy bien, ¿vale? Vale, le ha oído que va por ventana. Esto es la cámara muy lenta, ¿eh? Lo más lenta que se puede, creo. Vale, tiraron una flash. La cual se va a comer. Se la comió. Es que eso es aimbot, ¿eh? Es que eso no es normal. No es normal. ¿Cómo le gira la...? No es normal. No es normal. Estoy casi seguro que es aimbot. O sea, aimbot, iLog, lo que sea. No es normal como la cruceta está a otro lado y le dispara la cabeza. Y le dispara la cabeza. No es normal. No es normal. ¿Cuánto va? A ver. Es que da todo mochas, tío. Todo mochas. 15 y 1 que va. Vaya aim que lleva este pavo. Atención, ¿eh? Vale, ahí está apuntando la cabeza. Correcto. También es casualidad que parece que tiene el mejor aim del mundo. Porque siempre dispara justo, perfecto. Menos las que, claro, da donde quiere dar, ¿sabes? Atención. Atención que puede llevar wallhack también, ¿eh? Es que eso es aimbot, tío. Aimbot. Es que llevan aimbot que flipas. Y ahora no da ningún tiro. O sea, ¿os habéis fijado lo pro que era y de repente no da ningún tiro? Vale, yo le voy a aportar por aimbot. Sí o sí. Es que no es normal, tío. Es que no es normal. O sea, da todo perfecto. Todo perfecto, tío. Y encima mata a sus compañeros. Pues nada, chavales. Aimbot y conducta molesta. Otra mocha. ¿Ves? ¿La veis esto ahí, no? Es que... O sea, brutal. Tenía la mira a la derecha y el pavo a la izquierda. Le da mocha. Le da mocha, tío. Brutal. Vamos a seguir a Wallhack. Ahora con el AWP lo vamos a ver bien, ¿eh? Ahora con el AWP lo vamos a ver muy bien. Ah, solo quedan dos. No, tres. Dos, tres, tres. Tiro uno por corta. Vale, vale, vale. Atención, ¿eh? Uh. ¿No he visto el de abajo? Hostia. Se lo cargan, tú. Pues dos para dos. El cuatro no sé qué está haciendo. El otro counter. A ver. A ver, atención, ¿eh? Vale. Digo, como de ese tiro ya... Agüita, ¿eh? Ah, tiro normal. La verdad es que le ha hecho un poco mal ahí el counter. Y cuatro tomados en las vacaciones. Guajac no creo que lleve realmente, ¿eh? Porque se hubiera dado cuenta De que estaba bajando Ya le ha visto el arma Están muertos ¡Lol! ¿Lo habéis visto? ¿Por qué no dispara? ¿Por qué no dispara? Pues no dispara, chavales Va 22-3 ¿Qué queréis que les diga, chavales? Muchos me diréis Tío, eso no es a Inbound, no sé qué Pero es que toda la ronda Se para hacer algo Todas las rondas, tío Eso, más todas las monchas Me han quedado falsísimas Yo, chavales, Inbound, Inlock Lo que queráis Pero me huele fatal a mí Lo voy a aportar por Inbound Y por Conducta Molesta Vamos a darle un poco de cámara rápida Waskak no creo que lleve Porque ese es un tiro Para alguien que llegue a Waskak Ese es un tiro fácil, entre comillas, ¿vale? Vale, van todos a corta Rus a tope Uf, que se le meten los coques, ¿eh? Uh Ahí es un poco pre-fight Pero bueno, le podría estar escuchando y demás Yo creo que Waskak realmente no lleva, ¿eh? Pero vamos, Inbound lleva un rato, ¿eh? O sea, es que mirad Mirad cómo va Vamos a quitar esto Va 26-3 En la ronda 9 Uf, se le veía el gorro, ¿eh? 7-1 No sé qué decir, chavales O sea, no sé qué decir Pero para mí lleva Inbound, Inlock o lo que sea Bastante, bastante importante Decidme por los comentarios Que pensáis vosotros que lleva realmente Pero como digo Para mí Lleva algo seguro Ahí seguramente se haya parado de escribir algo Y quedan dos para uno Aunque... Sí Yo le he oído ya Vale, a ver Definitivamente no lleva Warhack, ¿vale? Pero sí que pienso Que lleva Inbound Inblock o lo que sea Me da igual como se llame Pero hay trampas de precisión Básicamente Y por supuesto Mal comportamiento también Por haber matado a su compañero Cuando estaban cubriendo los dos la bomba ¿Vale? Así que nada, chavales Decidme vosotros qué pensáis En los comentarios Ya sabéis Si os ha gustado el vídeo Dejad un like Nos vemos en la próxima Chao Chao